La música se escucha mejor por Altavoz Digital. Hay una linda región, con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón, con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar, mi matamonos del alma, nunca te podré olvidar, matamonos de maulica, nunca te podré olvidar, matamonos de yo muerto, nunca te podré olvidar. Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar, matamonos de maulica, nunca te podré olvidar. Y arriba matamonos de maulica. Música Ya brilla de Río Bravo, hay una linda región, ya brilla de Río Bravo, hay una linda región, con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Por una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar, mi matamonos del alma, nunca te podré olvidar, matamonos de maulica, nunca te podré olvidar. Matamonos de yo muerto, nunca te podré olvidar. Matamonos de Jeta Te hablamos con nuestros instrumentos, cada uno de ellos. Aquí a mi izquierda está mi compadre de toda la vida, el Frank Solís de aquí de Tamara Mora, hasta Mólimpa. El estilo inconfundible de Fren Solís Y a mover el bote porque es el último turno Y se acaba, aprovechen para bailar La fiesta es para ustedes Solo, 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 solo Esos dedos inconfundibles Uno de los organistas más rápidos de México Yo le digo el dedo cioro El otro chaburruco que queda Es su servidor César Alejandro Herrera en la guitarra Y les saludo como instrumento también Altyazı M.K. 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 Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una lindísima sirena Fuera del mar siempre se le pide su mano Y nos andamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero se quita de los trece Siempre es poder a ver Tuvimos un sirenito Junto al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Junto al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me excusaba que no pierdes de dolores Con la sirena me comien de diseñón Como ninguno me creyeron Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Y como dijo Tuvimos un sirenito Junto al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Junto al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Venga, compadre Vamos a brindar Coral heredero Vamos a brindar Por el fondo del océano Me enamoré de una lindísima sirena Fuera del martín, patilé de su mano Y nos cantamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero del quito de los trece Se enfermó de gravedad ¿Y cómo dijo? Tuvimos un sirenito Junto al año descansado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Junto al año descansado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me portaron a la corte de Neptuno Dime que tú sabes que no entiendes de dolores Hoy las sirenas me comienes de desayuno Como ninguno me creyeran Te mandaron a la corte detan Cuando aparecen de la corte de Neptuno Coros, dice. Tuvimos un sirenito, junto al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, junto al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. 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 Esto fue dedicado para todas las sirenas y un Okio to tiburón que anda por ahí, míralos. Alta Voz Digital La boca no está en el suelo, mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Muerta Muerta Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Mucha pega te rompió como curita de barro Fue el perro que me ayudó a que me hiciste llamarlo Mucha pega te rompió como curita de barro Fue el perro que me ayudó a que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, jamás no puedo con ella Es que no puedo con ella, jamás no puedo con ella Sí, solo, solo, solo Y a las manos de mi compadre Frenzulis Noventa canciones grabó el muchachón Tomás Altavoz Digital Échale el brinco, échese el brinco Saludo hasta donde llegue la señal de las redes sociales Desde aquí, desde Matamoros Dos matamorenses guerreros incansables Llevando la música rica a tomar por todos los lugares que sea posible En este momento en los pianos, mi compadre Frenzulis Ahí viene, ahí viene con su teclado recorriendo Se le van a caer las teclas No se le vayan a caer Están calientes Están ardiendo esas teclas Puro Matamoros Tamaulipas Matamoros Tamaulipas Saludos a nuestros amigos Mira, por aquí está presente también el Grupo Frondera Mi querido Mike, un saludo muchachos Muchachos y músicos de las nuevas generaciones Aquí están viendo A quienes al lado del ídolo Rigo Tobar Abrimos el panorama musical para todas las agrupaciones nuevas Para nosotros está cerrando un ciclo musical De muchas décadas Pero lo que humildemente hicimos, lo hicimos de corazón para ustedes Al lado de nuestro líder inolvidable Rigo Tobar A quien celebramos su cumpleaños el día de hoy Un aplauso para Rigo, interminable Alta Rostigital A quien celebramos su cumpleaños el día A quien celebramos su cumpleaños el día de hoy La múcura es un catarito que se lleva en la cabeza Allá en México para traer agüita del río Como no traigo múcura, pues me pongo mi guitarra Más o menos así Más o menos así R R R I R R R R R R R R R I R 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 I R 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 Mucha taca se rompió como curita de barro Fue pero que me ayudó a que me hiciste llamarlo Mucha taca se rompió como curita de barro Fue pero que me ayudó a que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Más no puedo con ella Ahora sí puedo con ella Ahora sí puedo con ella Ahora sí puedo con ella Gracias por los aplausos bonitos Es la medicina para los músicos La medicina para el alma Para seguir agarrando energía y cuerda Mi amiga, mi esposa y mi amante Dice Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas como una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero contarte todas mis inquietudes Quiero que seas para mi amor Decirte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Quiero que seas para mi amor Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mi amor Y así Vivirlo en dos Eternamente Alta voz digital Confiándonos Mi amor Sinceramente Quiero que seas para mi amor Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como una esposa Quiero que seas para mi amor 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 Con esta canción Haciéndole un tributo muy merecido A mi compadre Enrico Tobario esta noche Aquí en Sumatamoros Quiero cantarles un tema que Si él estuviera físicamente esta noche Estoy seguro que se las cantaría Por el gran amor Que le tuvo a su público Y es que esta canción dice así Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dice nada más Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego tú arderás Alta voz digital ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no se la cantamos todos a Rigo? Vamos a cantársela a las tres A la una, a las dos y a las tres Te quiero como nadie te quiero como nadie te ha querido Eso Te quiero como nadie te querrá Que son solo palabritas que se dice nada más Te juro que es tan grande mi cariño No, díganle Que en su fuego tú arderás Yo, díganle Si vieron qué bonitos se dieron los coros Eso se está grabando Está haciendo un video Para recordar esta noche Todos los temas que están tocando Los compañeros y también sus servidores del Costa Azul y esto quedó grabado para luego editarlos en MP Producciones verán que hermoso se escuchó bueno pues continuamos dice más o menos así Rosa Valencia Mujer Hermosa Cuerpo de Dios Mujer Sin Pan Rosa Valencia Mujer Hermosa Cuerpo de Dios Mujer Sin Pan Tu cabellera tan es pendorosa Tu negros ojos me quieren matar Tu cabellera tan es pendorosa Tu negros ojos me quieren matar Rosa Valencia No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Rosa Valencia Es de mí me canto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Es de mí me canto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa No sé qué me pasa cuando no te miro Luzo a Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Luzo a Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Una sección 16 No traigo a Valencia cuando tú bailas No pierdas los No pierdas tu Y uso el Y lo mueve Alta haus digital Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios, mujer sin pan Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios, mujer sin pan Tu cabellera tan espantorosa Tu negros ojos me quieren matar Tu cabellera tan espantorosa Tu negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tu rías me canto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, también me canto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tanto bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tanto bailas No deja de sonar mi guitarra Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Ya estoy acabado Oye abogado, quiero que me entiendas Que me estoy muriendo Ya sé tanto amor No sé si me da la herencia Que voy a dejar Pero no me ocurre Que no entienda Ninguna razón De alguna confesión Y a su chón le tengo aquí mi corazón Y a María toda toda mi alegría Y un millón de pesos para Concepción Y a Teresa toda toda mi tristeza Y a las mienes dichas Todas mis carechas Y a la espera paro Nada por infiel Y es el tentamento que voy a dejar Y voy a dejarlas a todas contentas Y es el tentamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas sonriendo Y es el tentamento que voy a dejar Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Y epa Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Ese es puro amor Cita, masita Bueno recuerdo Ruido Y ahora que siento que ya estoy Ya que me estoy muriendo Ya estoy acabado Oye abogado Quiero que me entiende Que me estoy muriendo Ya de tanto amor Quiero que entienda La boca prenda Y yo sigo alegre Ya que voy a dejar Alamos digital Claro no, 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 espera que no exista Ninguna razón De alguna confusión Y a sución le dejo aquí mi corazón Y a María toda, toda mi alegría Y un millón de ventas para concesión Y a Teresa toda, toda mi tristeza Y a la fiel leticia Todas mis niñas Y a la creeramparo Nada por infiel Y ese es el testamento Que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas contentas Y ese es el testamento Que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas sonriendo Y ese es el testamento Que me voy a dejar Y voy a dejarlas a todas gozando Y ese es el testamento Y una formulé Y voy a dejarlas a todas contentas Y el pago es rico Y ese es el caballo Rigo Para el pacá Para el pacá Alta voz digital Costa Azul en acción Y a mover el bote Y ese estentamento que voy a dejar Y voy a dejarlas a todas contentas Y ese estentamento que voy a dejar Y voy a dejarlas a todas sonreando Y ese estentamento que una formulé Y voy a dejarlas a todas contentas Y ese estentamento que voy a dejar Y ese estentamento que voy a dejar Y ese estentamento que voy a dejar Altamos Digital Altamos Digital Y ese estentamento que voy a dejar Y ese estentamento que voy a dejar Y ese estentamento que voy a dejar La guitarra de su servidor César Alejandro Herrera Alta voz digital Y el ritmo en la batería de Alex Herrera Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes Que se dieron cita desde muy temprano ahora Esa pachanga empezó desde las 5 de la tarde Y es doble mi agradecimiento porque muchos de ustedes trabajaron Y van a trabajar mañana Qué agradecimiento De ese apoyo tan grande aquí para los grupos musicales que presentamos Al rebelde de la cumbia que estuvo temprano delictándonos con ese ritmo que ellos traen A grupos rumores que siempre se pone la camiseta en nuestros eventos Desde Monterrey, Navarrión La presencia de Johnny y su playa azul que se llamaron esta noche Y les deseamos que tengan mucho, mucho éxito en esta carrera profesional Que aprenden a partir de esta plataforma musical que les ofrecemos humildemente Pero de todo corazón aquí en Matamoros Grandes sorpresas Grandes sorpresas de haberme encontrado con ellos A mi querido hermano del alma de toda la vida, Juan Manuel Puebla Que se está echando este palomazo Con los dos chavos rojos que quedamos de esta agrupación Mi compadre Efraín Solís Que le dice gracias con su teclado Gracias por tantos años que lo tuvimos con nosotros Y hasta que Dios quiera lo tendremos Gracias por ese aplauso que le brindamos a Efraín Solís Gracias a un amigo muy querido mío Que lo he tenido por muchos años en mi casa Y ahora pues ya tiene su hogar Gracias a él se unió mucho la amistad con Rigo Tobar Y nos volvimos compadres Fue cuando él decidió bautizar A mi hijo que ahora está en la batería Él es Alex Herrera Gracias por estar esta noche con nosotros Como les dije Mi hermano del alma Tres de los que acompañamos en la época de gloria A mi compadre Rigo Tobar Entra mucha nostalgia Este momento en que estamos Porque el destino lo quiso Tocar juntos nuevamente No sabemos cuándo volverá a suceder Gracias con todo mi corazón Mi hermano del alma De parte de Fren Y de parte mía mi querido Juanito Un aplauso para Juan Manuel Puebla Y gracias a nombre del último chavo roco Soy el mayor de todos ellos Soy el mayor de todos ellos Ellos eran chavalos A Fren lo conocí de 18 años en el Costa Azul Y a Juanito Puebla junto con Max Eran unos chamacos Creo que Maxi tenía 16 años Y él no llegaba quizás a los 20 años Yo ya mascaba fierro por ahí Ya estaba maduro Y aquí a mis 72 años Aquí ando todavía Gracias a Dios Que me permite todavía estar en la guitarra Su amigo y servidor César Alejandro Herrera Música César Alejandro Herrera Gracias Dios me los bendiga Nos vemos el próximo año Gracias al Patronato Del Museo de Rigo Tobar Aquí están los muchachos del Patronato Gracias a Neto De MP Producciones Y gracias a don Jesús Hernández Que nos apoyó con este equipo Dios los bendiga a todos La música se escucha mejor por Altavoz Digital Botónico de Estudios ¡Feliz N気o de Fuentes